¿Por qué la están andando? ¡Arián More Sports! ¡Dale! ¡Fuerte! ¿Mmm? ¡Fuerte! ¡Dime! ¡Mentira, Silla! ¡Gracias! Es usted una persona muy amable, señor Plíncito ... ¡Gracias! 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 ¡Ahhh, wey! Nadie paró. Ah, bueno, sí, sí, pararon varios. Ah, entraron los dos McLaren. Entraron los dos McLaren juntos. Entró un montón. Listo, que vas a correr. Ya me dijo que vas a correr. No, ¿por qué tiene que salir un safety car? ¡No! ¡No! ¡Ay! Casi, casi gano un breakthrough. ¡Casi gano un breakthrough! ¡Casi gano un breakthrough! ¡Casi gano un breakthrough! ¡Virtual safety car deployed! ¡Slow down the main ending! ¡Wait for green! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar Tienes la estrategia perfecta, boludo, literalmente Lo primero es que estoy perdiendo tiempo con este tipo Bueno, cometí muchos errores, pero... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yellow flag Salí un segundo medio de trasero No, 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 no Impresionante Impresionante, se desconecta Se movió bajo frenada Casi me lo como Casi me lo como No tiene nada que pelear o jolarse Jolar si la p*** que te parió Ahí quedé Segundo Quedamos segundos Segundo, segundo, segundo Segundo, segundo, segundo Señor Clincito, ¿está? Ay, segundos A ver si puedo apelar, pero no dudo mucho A ver, más un segundo Eh, ahora practicamos Dale